Soy Ali y me puse mi faldita short Están poniendo en la mesita Servicio, vasitos, cereales En 15 minutos más bajan todos Familia mía, vean como llueve Y yo Vean aquí están todas las pruebitas para ensayar Ayer ya voy a almorzar, miren Ravioles con verduras, salsa rosa, un pancito Ya me mataron Hola familia, buenos días ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de Hola Soy Ali Espero que se encuentren súper, 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 súper Bien chiquillas Son las 6 de la mañana y ya me levanté Vean mi vista Estuvo lloviendo, miren Me estaba echando una manito de gato No sé, me puse un poquito nomás de, ¿cómo se llama? Sombra y Ando así vestida el día de hoy, vean Vean, me puse mi polerita de Hola Soy Ali Y me puse mi faldita short Con mis zapatillitas blancas No sé, así me veo No sé si está bien, está mal Pero bueno, así ando Medio tochilla porque dormí Con el aire acondicionado fuerte Toda la noche Me voy a terminar de maquillar Y los vemos abajo en el desayuno Familia, ya estoy lista Vean, ya me, bueno, me peiné Me hice un poquito las puntas Me puse mi polerita de Hola Soy Ali Mi chorcito falda Y me voy Con mis cositas Espérenme Me voy a llevar mi Eso, eso Y listo ya Nada más Ah, la mascarilla Vamos a ponerme esta No me gustan las otras Estas de pato Ay, familia Hoy día vamos a conocer A la Rocío Marengo Y a Jean-Philippe Voy a intentar que me den Un saludito Así que Vamos a intentarlo Ahora vamos abajo A tomar desayunito Acompáñenme Y aquí abajo A tomar desayuno Miren, están poniendo Las cositas recién Están poniendo en la mesita Servicio Vasitos Cereales Yo creo que ahí tienen Más cositas Así que voy a esperar A la gente Porque miren No ha llegado nadie Soy la más madrugadora Están todos durmiendo Hay que ver En 15 minutos Más bajan todos Familia, vean Miren que bonito Se ve El buffet Hay que ir No Pancito de molde Cereales Facturitas Pastelito 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 Pastelitos 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 Oh Media luna Las amo Y por acá Tenemos la zona del café Miren que Miren que delicioso Yo creo que No, un tecito Me voy a tomar Aquí hay agüitas Y milo Y por acá Familia está Ah, man Jamón Queso Leche Leche, yogur Juguito Mermeladas Mayo Wow Me equivoqué Era café Familia, provechito Voy a tomar desayunito Me serví juguito Agüita Ahí saqué la bolsita del té Un Media luna Un pancito con jamón Cereales con leche Y café O té No sé qué hueque es Pero me serví Y aprovechito Familia A comer Las amo mucho Aprovecha, aprovecha, aprovecha Espero que estén súper bien Y nada A comer rico Porque después tenemos que irnos al canal Familia mía Vean Cómo llueve Y yo En short O lera Y vean Cómo llueve Por favor Vean esto Miren El techo es transparente Y vean cómo cae la lluvia de hermoso Amo Amo Con mi vida Este clima Lo amo Con mi vida Pero sin calor Eso sí Sin calor Pero guau Yo de una manera Familia Y hace tanta calor Se los prometo Bendita lluvia Bendita lluvia Joder Bendita lluvia Tío Y ya llegó la van Ahora nos vamos Al canal Falta Falta Está lloviendo Pero full familia Nos vamos a reproducir Ahí vale Buenos días Buen día Buen día Hola buenas Buen día Y ya nos vamos A TLC ahora A ensayar Vamos a hacer una canción Antes de ir Mi vida Y ya me voy a hacer el PCR ansiosa, feliz, emocionada, tengo todo junto, las pruebas que me tocan ahí están difíciles, chiquilla, es difícil, no es fácil, cómo se ve la tele, para nada, para nada es cómo se ve, ya estoy llegando, vean, ahí al fondo donde está el estudio está para allá, pero allá está la escuelita, donde se ensaya el vestuario, allá está el estudio, y acá está la escuelita, permiso, buenos días, chiquillas, llegamos primero que todo, buen día, vean, aquí están todas las pruebitas para ensayar, ayer igual les mostré, pero cómo no mostré tanto dónde estaban todos, vamos a aprovechar ahora que están haciéndose el PCR, aquí está, ayer ensayé los lápices, pésimo me fue, muy difícil, está el este para sacar el mantel, meter las bolitas al vaso, aquí tenemos todo para ensayar, chiquilla, o sea, nada es tirado, este también ensayé ayer, que hay que poner un lápiz, y ahí se tiran bolitas, allá también, mira, me faltó ensayar este, este, ese, este, este, allá también ensayé, este me gustaría ensayar, se tira la pelota aquí, y hay que poner el poppins, y agarrar la pelota con el poppins, y acá, no sé qué es, ah, de los CD, y las pelotas, y este igual lo hice ayer, chiquilla, este, pero me costó igual, así que nada, hoy día a darlo todo, están haciendo limpieza, así que vamos a darlo todo, chiquilla, hoy día, hoy día es miércoles, un día más, hasta con todas las pilas, las quiero mucho, nos vemos en un ratito más. Chiquilla, 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 ch Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Hay raviolis y... Ay, eso es como salmón con... No me digan... No me digan... Miren, esa es la comida... ¿Qué podemos elegir? Y ya voy a almorzar. Miren, miren... Miren, raviolis con verdura, salsa rosa, pancito, flan y la ensaladita. A ver... Estoy de ensaladita. Estoy de ensaladita. Champiñones, choclo, alberjas, repollo... Ay, ya estoy hablando con Argentina, tío... Y una coca. Esta es mi vista. Provechito, chiquilla. Provechito, chiquilla. A comer. Provechito. Chiquillas. ¿Cómo están? Ya terminé de almorzar. Y vean dónde estoy ahora. Uy, se ve... Se ve más o menos mal. No sé por qué. Pero estoy aquí en un estudio de maquillaje y me van a maquillar. Ojalá quede hermosa. Vean. Yo me quería bañar. Bueno, me iba a alisar el pelo. Yo me lo iba a alisar. Traje mi plancha y todo. Como era mañana, me quería venir listita. Bueno, vos, Cate, tranquila. Que de todos modos haya un peinador o algo en la otra sala. Sí. Porque me voy a alisar el pelo. Así que tenés hecho un canal. Sí, de YouTube. Por eso igual yo creo que... ¿Y de qué hablas? Mi canal es para las dueñas de casa. Me gusta motivar a las chiquillas a hacer limpieza. Enseñarles recetas de cocina, cositas dulces, manualidades, tips para el pelo. De eso se trata mi canal. Claro, de todo un poco, para estar mejor. Gracias a Dios. Aquí de Argentina tengo mucha, mucha gente que me apoya. Bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! 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 ¡Parece que sí! No me falta una. Son cinco pelotas. La tapa. Me falta. La tapa. Sí, la puse, la tapa. La tapa. Ahora, la idea, Chifri, para que cada uno se practica. Uno, dos, tres. Ya salió. Vamos, Chile. Y Argentina también. 2,000 años después. TORCES. 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 familia ya llegué al hotel familia me iba a meter a bañar porque estoy así ya puse la agüita pero primero quería decirles que había llegado san y salguita al hotel es súper tarde ya miren vean está oscurito pero yo me voy a meter a bañar tía para ir a cenar así que no no me acompañan a bañarme pero después me van a acompañar a cenar así que espérenme ahí que después me van a verme vestida nos vemos familia mía estoy lista vestidita miren ando con esta polerita ah bueno ando así ah bueno para el otro lado andando con esta polerita con encaje mi chorcito burdeo mis zapatillas blancas y con el peinado que me hicieron allá y así me quedé pero ya estoy bañadita fresquita y voy a ir a cenar acompáñenme acompáñenme a cenar por si lo hemos que hecho aquí estoy yo aquí estoy yo llegamos familia buenas noches vamos a sentarnos y ya estoy aquí ya en el hotel ahora voy a esperar la comida que llegue la cena vamos a ver que hay de cena que hay de rico así que veamos que hay familia llegó la comida es puré con milanesa miren uno dos tres trozos de pilanesa un kilo de puré el limón porque hay gente que le guste yo el limoncito mi copita de jugo familia y pancito provellito a comer chito familia voy a comer un rico puré con milanesa así que a comer son exactamente las 9 20 de la noche así que nada provellito las amo mucho y las ven un ratito más familia subí a mi habitación ya hace un buen rato estuve haciendo el vivo chiquillas las amo gracias por todo ese apoyo este vídeo va a salir mucho después pero no importa ustedes saben que las amo y nada familia es súper tarde son las 12 de la noche y mañana me tengo que levantar a las 6 de la mañana así que me voy a dormir me voy al sobre voy a apagar las luces chiquilla y nada más que decirle que gracias por por todo déjenme el dedito arriba si les gustó comenten si quieren suscríbanse si no lo has hecho las amo mucho con todo el corazón voy a dejar así nomás porque ahí me gusta así como abierto sapián no más abierto no me gusta como están cerrados están cerraditos así que ya voy a apagar aquí y buenas noches familia las amo mucho me voy al sobre a costar bye y 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